La invitación que recibí de Magda Rodríguez al programa hoy lo tomé con mucho cariño y la verdad que me divertí mucho, Galilea, Andrea, bueno todos los conductores me recibieron muy bien el público, la gente, muy buena onda el equipo de trabajo también Mira, mi visita a México que coincide con estas invitaciones porque vine a ver un tema de negocio que no tiene nada que ver con la televisión para firmar unos papeles bancarios y que se yo y además un tema con una firma de publicidad que también hace publicidad en mi país y la casa que maneja toda América está acá entonces vengo a ver si firmamos un contrato también eso no se puede dar detalles, pero es para un tema publicitario Mira, el interés siempre está, pero también tiene que ir en el momento adecuado en el momento personal, familiar recuerda que yo una época que viajaba todas las semanas iba y volvía y si bien lo pasé muy bien, profesionalmente fue extraordinario también yo sentí en algún momento mucha distancia de mis hijos entonces creo que hay que ir evaluando ellos hoy día están más grandes y creo que se podría hacer pero también depende del proyecto, de qué es lo que hay yo siempre con la disposición, con el deseo de seguir creciendo en este mercado maravilloso como es el público mexicano como es la televisión mexicana esta industria que es potentísima en América y en todo el mundo bueno, ella cuando llega a Televisión Azteca tuvimos que presentarla, darle la bienvenida hicimos una alfombra roja maravillosa y ahí yo la conocí un poquito más personalmente observé como su marido la acompañaba me pareció una mujer distinguida con un cargo, con una inteligencia con una gracia y con una elegancia pocas veces vista y tengo el mejor recuerdo de ella y la semana pasada justamente yo estaba en Europa y leo la información de que lamentablemente parte de esta vida y yo me había quedado con la información hace un par de años de que estaba bien por lo tanto me sorprendió bastante y bueno, nos habla y nos da el mensaje de que ella dio la batalla y bueno, y la hizo de la mejor manera siempre ser responsable, preocupado esto no es solo una responsabilidad de la mujer es una responsabilidad de todos hoy me preocupo yo de ti y tú el día de mañana te preocupas de mí creo que todos tenemos una responsabilidad justamente para prevenir en la prevención yo te diría la prestancia gracias a las horas de grabación siempre una prestancia una buena disposición al trabajo una excelente actitud yo me quedo con eso un abrazo un beso para todo el público de TV y Novelas que les vaya muy bien soy Rafael Arat y no me envía todos los que hacemos y no me llevó un beso para todo el público yo me quedo con la fuerza un beso bueno que te la con lo contigo así y tú tú tú